Estamos con Pablo Morgatini, el entrenador de Ituzaingó y hoy, bueno, ¿no le salió mucho de lo que habían planificado? No, creo que hoy Victoriano hizo un buen partido y principalmente en el segundo tiempo nos superó y nosotros no pudimos ilvanar o por lo menos sostener un poco el balón y bueno, nos crearon varias situaciones de gol y realmente no fue un buen partido nuestro Predominó, sobre todo en la parte de Ituzaingó, el cuidar el medio campo así no tuvieron casi situaciones de riesgo no pudimos contabilizar ninguna llegada neta o clara el arquero fue un espectador pero el vaso medio lleno fue que en el medio campo por momentos anduvieron bien A ver, yo creo que en el primer tiempo tuvimos dos o tres jugadores de jugadas de opción de gol que fueron las de Mesina una que pifida que tenía de zurda de entrada y tuvo dos o tres para ahí terminar mano a mano por supuesto que no pudimos tener tenencia de balón tal es así que habíamos jugado con cuatro volantes, un enganche y un punta no pudimos tener nunca el balón y por eso traté de modificar poniéndolo a Cristian Bruno y otro más en ataque y tampoco pudimos tener potencia en ataque ya que creo que no podíamos controlar el juego a partir del medio campo entonces al no tener la pelota se nos hacía un poquito complicado poder pasar a zona de ataque tratamos de defender lo que mejor se pudo y bueno, vuelvo a repetirte creo que Victoriano el segundo tiempo hizo un mejor partido que el nuestro ¿Preocupa este presente de Ituzahingó? ¿Cómo se sale de esta situación? A ver, por un lado me preocupa es decir, a ver si me preguntás ¿Qué es lo que habíamos previsto? era esto este proceso nosotros cuando lo comenzamos lo dijimos de antemano que con muchos juveniles hay muchos jugadores que están haciendo sus experiencias en primera división aquellos que incorporamos también algunos son juveniles y tal es así que este equipo tiene un promedio de edad de 21 años con adultos y todos, con los mayores así que sabíamos que este proceso iba a transitar por esto lo que nos pidió la dirigencia es darle la mayor cantidad de tiempo posible a juveniles y bueno, eso lo hemos intentado todo el año hemos estado hasta hace dos fechas atrás cerca de entrar al reducido y bueno, la evaluación será después al final de año esta nueva vigencia no sabemos qué es lo que determinación va a tomar pero bueno, nuestro diagnóstico de antemano que nosotros sabíamos que no íbamos a poder estar en la pelea porque es muy difícil en un proceso con jóvenes principalmente con pocos partidos en primera o casi ninguno partido en primera poder obtener objetivos tal es así que tenemos jugadores 98 y 97 dentro del plantel y bueno, inevitablemente el proceso de la experiencia se consigue jugando y bueno, en ese estamos nosotros van a seguir, vas a hablar con los dirigentes te vas a reunir para ver si sigue la transición o van a traer jugadores como para salir de la categoría o crees que esto no es necesario no tengo la menor idea cuál es el pensamiento que tiene la nueva dirigencia nosotros cuando comenzamos este proceso pedimos dos años de trabajo de continuidad porque sabíamos que esto iba a transitar por este camino cuando nosotros tomamos este plantel teníamos muy poca base de jugadores provenientes de juveniles del club solamente el caso de Brian Díaz y Cristaldo después los otros eran mayores el caso de Mantován y Dalera y tuvimos que incorporar todo lo que venía de juveniles por supuesto que para pelear se necesitan otras cosas y esto nosotros lo sabíamos y éramos conscientes de que este año iba a ser difícil y duro yo puedo entender que la gente de Ituzaingó está acostumbrada a ganar cosas es un club grande y esta es la herramienta que teníamos y estamos con estas herramientas tratando de sacar el mayor rédito posible hay cosas que son positivas mantuvimos muchos partidos con la valla invicta mantuvimos casi 12 partidos o 13 partidos con la valla invicta es uno de los equipos menos goleados hay cosas, montones de cosas positivas ahora si hoy evaluamos este trabajo a través del resultado por supuesto que el no haber entrado en reducido creo que va en detrimento de nuestro proceso nuestro proceso pasaba por darle sustante de habilidad a los jugadores este proceso tiene un montón de jugadores juveniles con proyección y seguramente que para poder pretender pelear hay que incorporar jugadores y otra clase de jugadores hay que ver qué clase de torneo se juega y que no es tan poco sencillo porque la categoría demanda tener juveniles así que qué es lo que va a hacer la dirigencia de Escolón muchas gracias no, gracias a vos la palabra de Pablo Mogatini que pasaba por los micrófonos de la caravana del ascenso no, gracias a vos